Bueno, ya tuvimos paciencia y empezaron a salir los primeros tomatitos Chiquititos todavía, obviamente, ahora sí se pueden ver bien Ahí están, mirá Acá hay uno más chiquito y acá hay un poquitito más grande Hay que tener paciencia y poco a poco van creciendo Vamos a buscar a ver si hay otro Esta es la más grande que salió Acá no, todavía están floreciendo A ver Pero miren cómo va creciendo la planta De a poquito De a poquito, de a poquito Ya están todas las florcitas, empezaron a salir Así que bueno, hay que tener paciencia y poco a poco vamos a obtener nuestros frutos